locales y estatales. Bueno, aseguró que el gasolinazo fue por ineficiencia y corrupción del gobierno federal. Diego Rivera tiene los detalles. El coordinador nacional de diputados locales del PAN y exdiputado federal en la 62ª legislatura, Marcelo Torres Cofiño, dijo que la corrupción, la ineficiencia e insensibilidad del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, es la causa de los gasolinazos que se han dado en este sexenio y no la reforma energética. Torres Cofiño aseguró que el PRI y sus aliados impusieron en 2015 una miscelánea fiscal para poder llenar el enorme hueco que deja en las finanzas la corrupción voraz del gobierno federal, en la que se alteraba de manera absurda la fórmula para calcular el IEPS. Además, crearon cuotas compensatorias que junto con el IVA elevan los precios de las gasolinas en alrededor de 6 pesos por litro. Agregó que se han dicho muchas mentiras como afirmar que el grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados votó a favor del incremento del impuesto especial sobre producción y servicios. El panista dijo que lo más grave es a dónde van a parar los recursos adicionales que capta el gobierno de Peña Nieto con el IEPS y las cuotas compensatorias. Torres Cofiño aceptó que se votó en lo general a favor de la miscelánea fiscal porque contenía aspectos benéficos que de alguna manera corregían un poco los errores garrafales de la reforma fiscal. Pero en lo particular, como consta en los documentos de la Cámara de Diputados, panistas votaron contra el cambio de fórmula del IEPS porque, como se advirtió por escrito y en tribuna en su momento, ocasionaría una distorsión en la dinámica del mercado establecido y un límite al ajuste en el precio de la gasolina y el diésel. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno y vámonos a las notas al interior de la República. Vamos a empezar por el Estado de México. Ahí está nuestra compañera.